Coge la caña y se cae al suelo El palometón, ¿no? ¡Vamos, chavales! ¡Ostras, pues está guapo, eh! Bueno, piratas Bienvenido a un nuevo vídeo en el canal Claro que sí, os voy a enfocar bien Ahí A ver, los tengo ahí sujetados Ahí se ve bien, ¿no? Voy a coger el aparejo Bueno, chavales, vamos a pescar al vivo Pesca al vivo, ahora montaré Hoy me traigo la cañita de rofixi Se me rompió el 2.500 enmeralda Ahora solamente me queda el 3.000 Como no tenía acoplada la caña de rofixi ¿Cómo es para coger lisas? Pues nada, lo dejaremos ahí Y nada, chavales, ya tengo aquí Mira, tengo aquí el aparejito, no está valido No tengo mi guarda El aparejito de los triples pequeñitos Como os tengo dicho, no sé si se ven bien Ahí, el tamaño es súper pequeño Nada, chavales, vamos a coger los vivos A ver, el otro día fue fácil Cogí tres, una mediana, una grande y una pequeñita En cuestión de 10 minutos Hay veces que es fácil, hay veces que es difícil Vamos a ver hoy Vamos a ver si que haya un palometón de buen porte ¿No? Ya toca, ¿no? No sé, ayer metí, chavales Ayer fue el día a continuación del triplete Que visteis en el último vídeo Metí una lisa grande y una pequeña Y vi como un palometón medio kilero Sí, o tres cuartos de kilo Le pegaba la lisa Y la escupió porque no le cabía en la boca De lo grande que era Así que nada Hoy, ya que cogimos el palometón De 10 kilos y medio Con una lisa como un dedo Hoy, otra vez, si puedo Por lisas enanas Por lisas de bocado Como digo yo siempre Lisas como un dedo índice Así que nada Cañita de rock 2.500 Esmeralda 3.000 Ya sabéis que a veces también hemos cogido el lubina Y doradas así Nada, voy a poner el pan aquí, chavales Nos vamos a por los vivos Desearme suerte Aunque no tiene ningún sentido Porque esto ya ha pasado cuando lo estéis viendo Vamos a por ello Pues ya me han cortado las sarpas Un aparejo He ido a montar el último que tengo Ahora están entrando las obladas Tengo una lisa solo Esta la vamos a liberar Es una buena oblada Que venga pa'l agua Chívate a ver si dejáis comer A ver si dejáis comer ya a la lisa Seguimos Bueno, piratas, me ha fallado la GoPro Hemos cogido otra oblada enorme La ha soltado ahí y no se van Dicen que se chivan Vamos a ver si se chivan Venga, va, chívate Que quiero lisa, os estoy diciendo Esta es más grande Que no quiero sarpas Sarpa y sarpa y sarpa y sarpa Es que asco de bichos Y obladas Y solo tengo una lisa Y mira que está esto petada Pero es que no las dejan de comer No, las dejan Lisas, te estoy diciendo que quería Ya las tengo Tengo tres pequeñitas Como decía que quería poner Dos pequeñitas Y una aún más pequeñita Así que vamos a poner las dos pequeñitas Que no son pequeñitas Son de boca Mira, perfectas, chavales Perfectas Como un dedo Como siempre digo Un pelín más De bocadito Que vivas están Mira Mira Madre mía Si está viva Piratas Como siempre os digo Madre mía Y que baba Que resbaladiza Están bien vivas Piratas Nada, ya sabéis Quitamos un par de escamitas Esto siempre os lo digo Con cuidado Y apuntamos para arriba La bujapa Para no pincharle Ningún órgano Y que le saca Por ahí Perfecto Así Pegamos un tironcito Para que le enternudo Y ahora ya le colocamos Nosotros dentro La robadora Y así queda eso Piratas Mirad La robadorita Como le queda Esto es brutal Eso Como lo veo Un palometón Patabam Ya tengo calas Bueno calas Ya tengo Preparadas las cañas Colgadas allí los calleros Ahí veis una Ahí por allí Tengo la otra Ahora vamos a coger Los emerillones Y lo voy a colgar Sin cortar Los chavales Directamente Tienen los avioncitos El audio se escuchará mal Cuando pasen Es lo que hay Piratas No puedo hacer nada Estos hilos Tan gruesos Seawar Seawar 0,47 Recordemos De neos Se me ha acabado el dipuesta Tengo 47 Que me queda poco Ya se me ha acabado casi Y me queda Una gameta Del 52 Cuando se acaben Comprar de nuevos Como son diámetros Muy similares Para esto no influye Con el marmo Vivo Para un depredador Que viene corriendo Pues Nada Nada chavales Vamos a lanzar esa caña Vamos a llevarnos Para allá El cubo Ya están los motoristas Por ahí Tocando la oreja Vamos a ver Si para luego De vuelta A ver si me ven Con la caña Y no Que se van a meter Aquí en la bahía Parece que sí Ha dicho no se ha quedado una caña Ha dicho no se ha quedado una caña Bueno Yo creo que ya me han visto Ya me han visto Y me han escuchado Gracias Se ve que me han visto Chavales Ya está Ya si vuelven a la vuelta Pues ya saben que Caen cañas aquí Ya los he escuchado Ya a lo mejor Ya han pasado un día Mira chavales Mirad que cebo vivo Mirad que cebo vivo Madre mía de mi alba Hoy cae pirata Un palometón A ver si es deporte Lo buscamos deporte Sí Lo buscamos deporte Madre mía Venga para dentro Hombre Ahí Que me alisa en el agua Chavales Un par de tuquesines Ya está entrando el viento De cara Pero aún no ha entrado fuerte Así que Vamos a aprovechar A meter las lisas para dentro Eso Ahí estará bueno Voy a quedar en la otra Esta ya está trabajando Chavales Vamos a ver Si hay suerte Madre mía La segunda caña para dentro Perfecto Abrimos Freno Por aquí siempre cascabel de pinza Nunca péndulo en esta pesca Chavales Acordaros He tenido desgracia Con los péndulos En esta pesca Que puede no pasar Pero también te puede pasar Con esto no corres ese peligro Y nada chavales Una lisa Como la otra Os he ahorrado El ver el encarne Ya lo tenéis más que visto Así que nada Vamos con ella para dentro Se me cae ahora el El cañero Hoy tengo fe chavales Hoy tengo fe El cañero tiene que estar fijo Ahí estará fijo Los ponemos en alto Ya sabéis Mira ya está entrando Cada vez más El viento de cara Así que vamos a aprovechar Son lisas pequeñas A ver Pero no son Enanas Enanas Son lisas perfectas Para mi modo de ver La pesca al vivo Le puede pegar un bicharraco Como que te puede pegar Una alubinita de kilos Como un pez Como un palometón De medio kilo Y hasta uno de diez y medio Que fue Del tamaño de esta lisa Con el que lo cogimos Así que nada Abrimos los embragues Ya están las cañas caladas Ya estamos en pesca Muchachos Esto ya No es cosa mía Esto ya depende De la suerte De la actividad Y el pescado que hay En la zona Vamos a ver Que fije bien Los cañeros Son muy importantes Ahí estarán bien fijados Ahí De aquí veo la lisa perfecta No chavales Vamos a ello Bueno piratas Esto es lo que nadie ve Esto es lo que nadie ve Ahí tengo las cañas estiradas A mí se verá una por ahí Y otra allí Al final Por allí la tengo Y otra por ahí Esto es lo que nadie ve La gente ve Tres piezas en un vídeo Porque yo no quiero poner El contenido Que os aburráis ¿No? Ay que fácil No Es piratando Muchos días Muchas horas Sin picadas Sitios machacadísimos Así como me veis Espero que se vaya a mi mujer A hacer la comida Ahora y ahora y ahora Así todos los días Y yo esto no os lo pongo Yo esto no os lo pongo Porque no quiero aburrir Básicamente Pero bueno Quiero decirlo La realidad de la pesca Esta pesca Muy sacrificada Muy difícil En un sitio Como he dicho Machacado como este Aún más si cabe Y nada chavales Lo que esperamos Es la suerte Tengo lisas De un tamaño ideal Colocada El mar está movido Me gusta para el depredador En la hora punta Es cuando solo está bien arriba Son la una del mediodía Aproximadamente Y nada chavales Esto ya no es cosa mía Yo ya tengo las lisas caladas Perfectas A buena distancia De buen tamaño Esas cosas de que pasen Y estén por comer Vamos a ver si tenemos la suerte O sea tuvimos la suerte Llevo veintipico de días Que no tuvimos nada de suerte Vamos a ver si hoy Podemos tener la suerte Claro aunque sea un palometoncete Estoy buscando un deporte Pero bueno Notamos conforme Con un canto de los dientes Con lo que sea chavales Vamos a seguir Bueno piratas Son casi las 4 de la tarde Mirad como se ha puesto el mar El mar y el cielo Hasta que nos vean Nada De momento nada Aquí seguimos chavales Comprobando las lisas Vaya vendaval Madre vea A ver si entra algo hombre Piratas He puesto aquí una caña Ahora se me engancha Cascabel He puesto una caña aquí De Sorgiguin Me acaba de tirar la caña al suelo Y se me enreda Aquí el Cascabel No puede ser Piratas Tengo Cascabel aquí enredado Y está el pescado El hilo se ha ido para allá Me va a cruzar la otra caña A ver que pasa aquí Y el pescado está allá Y no parece pequeño En una caña de Sorgiguin Me ha tirado la caña al suelo Chavales Se está yendo para la otra caña Madre mía Tenía aquí una caña Porque mi mujer tiene licencia A ver que es Lubina Palometón A ver si sigue Si, si sigue Ostia ¿Os parece guapo cariño? Aquí abajo está Es Palometón guapo Con la caña más débil Chavales He puesto la caña de Sorgiguin aquí Porque mi mujer también tiene licencia Y veo como coge la caña Y se cae al suelo Es Palometón, ¿no? Vamos chavales Ostia, pues está guapo, eh O es Lubina, eh ¡Es Lubina! ¡Corre cariño! ¡Otro Lubinote! ¡Otro tronco! ¡Otro tronco! ¡Otro tronco de Lubina! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Cuidado cariño, que bajo! ¡Cuidado, mi guerrera! ¡Cuidado, mi guerrera! ¡Dame las manos! Ya está, lo tengo, lo tengo ¡Vamos, mi guerrera! ¡Otro tronco como el otro! ¡Vaya Lubinote, chavales! ¡Tiempo de Lubina! ¡He metido aquí la caña de Sorgiguin! ¡La ha tirado al suelo! ¡La ha tirado al suelo! ¡Manda en chalcabell! ¡Chavales! ¡Qué Lubinotes! ¡Qué Lubinotes estamos sacando por aquí! Este es como el otro, eh Este es el hermano, eh Del otro, eh Este es el hermano Con la caña de Sorgiguin pirata Porque mi mujer también tiene evidencia Ven Aguántame aquí ¡Dame las Lubinas! ¡Chavales! ¡Otro Lubina! ¡Como la otra! ¡O casi como la otra! ¡Miraos qué Lubinote! ¡Toma ya, chavales! ¡Buah! ¡Qué guapa! ¡Otro dos kilos de Lubina! ¡La hermana de la otra! Se lo estaba viendo mi mujer Que hacía tiempo de Lubinas ¡Vamos! ¡Otra Lubina más! Este año la cosa va de Lubina, eh Más que de palometones ¡Chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Sí! ¡Mira dónde tiene el triple! ¡Vamos, chavales! ¡Muchachos! No la había enseñado Pero había tirado la caña de Sorgiguin Porque mi mujer ha ido a hacer la comida a casa Y le he dicho ¡Ostras! Pues trate el 8000 y la caña de Sorgiguin Que tú tienes licencia A ver, agacha la cámara Que tú tienes licencia Y... Y bueno Podemos echar una caña más Aún podríamos echar otra Y chavales Vaya Lubinote Es gordo, eh Es gordo, eh Un pedazo de Lubinones, chavales ¡Vamos allá! ¡Sí! Mirad la lisa Otra vez las lisas pequeñas, chavales Para las Lubinas Mandan, eh Otra vez mandan Bueno, piratas Pues acabo de llegar a mi casa Voy a cerrar aquí el vídeo Porque se me ha olvidado Completamente de la cabeza Nos hemos ido del pesquero Porque hacía No teníamos ya ni agua Hacía muchísimo calor Son las seis y media Así de la tarde Vamos a pesar la Lubina Aquí está cero Espero que se vea bien en cámara Ahí está cero Aquí está la Lubina La otra pesó dos kilos Aquí está la Lubina Que no tiene Dentro ni ni plomo Ni nada Ahí va Vamos a pesarla Vamos a ver Siento esto bien por aquí Espérate Si me va a ayudar mi mujer pirata Porque si no No puedo Yo voy a ponerla otra vez a cero Espérate Ahí está cero Ahí, aguántalo Ahí está Ahí está bueno A ver piratas Un kilo Seiscientos cuarenta y cinco Eso ha pesado a Lubina Un muy buen ejemplar A ver, quítale la báscula Un muy buen ejemplar De Lubina piratas Estamos afiliados a las Lubinas Estamos afiliados a las Lubinas Y yo encantado Oye, mucho mejor que los palometones Están más ricos Esta sabéis dónde va esta noche Aquí Aquí va esta noche In the sal Así que nada muchachos Hasta la próxima Espero que os haya gustado el vídeo Dadle por aquí abajo un like al vídeo Y suscríbete a estas familias Hasta la próxima ¡Gracias!